9 y 41 minutos y quería hacer algunos apuntes porque son muchos días, no son muchos, pero son algunos días de reflexiones, de encuentros, de preocupaciones, de pensar, bueno, cómo vamos a sostener, por ejemplo, esta radio, que es uno de los eslabones de un amplio movimiento nacional que hoy está en crisis. En el 2015, cuando inició el gobierno de Macri, se inició después de una plaza llena, porque lo que ocurrió en aquel diciembre con Cristina Fernández de Kirchner despidiéndose fue impactante, dejó un liderazgo y dejó un pueblo que estaba fuerte en organización, en una experiencia política de 12 años de conquistas, quizás no la que algunos esperábamos, porque muchos discutíamos ir a fondo con transformar ese modelo económico de Martínez de Hoz del año 76 y que seguía vigente, por ejemplo, en la ley de entidades financieras, en la ley de minería después del menemismo, es decir, en un proceso donde las privatizadas continuaban, en grandes casos, en la mayoría de los casos, y un modelo económico que no había logrado profundizarse en términos de lo nacional y popular. Vino el macrismo, hay unos que decían, che, no va a ser todo lo que pensamos que... Y bueno, y sí, y fue a fondo. Luego vino el Frente de Todos, tras una resistencia muy fuerte a nivel popular, porque estuvimos en todas las manifestaciones, estuvimos cubriendo, estuvimos debatiendo, y lo que hubo después de cuatro años es una defraudación del voto. Por lo tanto, quienes ahora dicen que el pueblo se equivocó, quienes dicen, ahora coherencia, no vengas al comedor porque votaste a mi ley, me parece que le están pifiando, y lo digo con humildad, creo que hay que tener calma, organización, un poco lo que decía recién Esteban Magnani, hubo un montón de comunicados diciendo no a mi ley, y nuestro pueblo votó con bronca. Bronca ante 16 de los últimos 20 años que gobernó el peronismo, y donde esto de las necesidades básicas, esto de lo que el peronismo en su historia llamó a resolver, no se ha resuelto, se ha profundizado en los últimos años una dinámica extractivista y de empobrecimiento progresivo de nuestro pueblo. Esto lo venimos diciendo, lo venimos discutiendo aquí en gráfica, en punto de partida, y de lo que se trata ahora es de barajar y dar de nuevo. Hay interrogantes, hoy charlamos con Nahuel Chancel, de los petroleros y los ypefianos de Ensenada, la distancia entre un candidato y otro es fuerte, por lo tanto hay que poder ponerle valero a defender los espacios orgánicos, los espacios comunitarios, a poder escuchar y sobre todo ver, bueno, cómo se va a discutir en el marco una conflictividad que va a ir aflorando, porque ya estamos viendo que sube el pan, suben todos los productos de necesidades básicas, necesidades básicas, la alimentación, ya viene subiendo, la guerra económica que venimos sufriendo en los últimos años se va a multiplicar. Acusando a nuestro pueblo de cómo votó, me parece que no vamos a resolver. En todo caso hay que hacerse preguntas sobre cómo la dirigencia política se separó de nuestro pueblo, planteó agendas que no eran las que debían existir para resolver las urgencias, hubo mucho biribiri. Y esto lo hemos dicho aquí, no es que no lo hemos analizado, no es que no hemos hablado nunca de las LELICS, lo veníamos planteando, que eso era darle la guita a los bancos que no prestaban nada, que era seguir con la dinámica financiera, bicicleta, solamente para un sector muy reducido de 10 bancos que son sobre todo transnacionales. Ahora viene mi ley, desarma la bomba de LELICS, pero no de una manera progresiva, sino con un plan que implica privatizar 23 empresas donde el Estado tiene acciones o son empresas del Estado, de las pocas que nos quedan. Y después la Argentina es riquísima como para que vengan grupos multinacionales o de empresas estatales como Mekorot, que es israelí, para llevarse nuestra agua, nuestros minerales, y podríamos poner muchos etc. Por lo tanto, enojarse con nuestro pueblo, no. Ahora sí, prestar atención a los marcos dirigenciales. La dirigencia política que va a estar en el Congreso, va a ser lo que con el macrismo que era, en vez de estar en los conflictos, decirles, vengan a sacarse una foto al Congreso, o van a estar en las empresas, si hay despidos. Bueno, ¿dónde van a estar? ¿En la calle o en el Palacio? Hemos, insisto, discutido mucho esto de las encerronas del Palacio. Me gustaría que referentes populares, que compañeros que hoy están enojados, miren más hacia ahí, hacia el Palacio, que hacia el vecino. En todo caso, quien votó a Milley, votó a Milley con bronca. Seguramente no votó todo el plan que viene detrás de Milley. Ahora, la resistencia hay que empezar a organizarla también con muchos compatriotas que enojados votaron a este falso profeta, que esperemos que se vaya pronto, porque si no, vamos a estar cada vez más abajo en términos de conquistas, y ni que hablar en términos de dependencia argentina.